Nos pasamos la semana siempre loco por vernos Mi mente en una rueda dando vueltas Solo en los weekendes podemos complacernos Tú y yo solo en la oscuridad Nos pasamos la semana siempre loco por vernos Mi mente en una rueda dando vueltas Solo en los weekendes podemos complacernos Nos perdemos en la intimidad Tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente conecta No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana tú eres mía Tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente conecta No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana tú eres mía Por más que traten siempre sigo siendo yo Siempre nos vamos aunque tus pelos tienen privido Nos escapamos en la noche aunque formemos un lío Dile que ella no puede resistirte cuando te toque Que no podrán borrarlo de nosotros Que soy el que te tiene mal del coco Que no podrán tomarme por más que busquen a otros Si tratan de alejarte de mí Te juro, bebé, que yo te robo otra vez Después de lo que me costó a mí conquistarte Cuenta que nadie la estará a perder Nos cuidaremos aunque ambos queramos escondidas de tu padre A lo prohibido tú serás mi bebé Tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente conecta No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana tú eres mía Tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente conecta No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana tú eres mía Siempre buscamos la manera de vernos De complacernos, salir de este infierno Nos matas por dentro, Dios sabe bien lo que siento Si te alejas no te miento, cago un misil y el mundo exploto Desde que te probé me tienes loco Siempre me pierdo viendo todas tus fotos Desde que estoy contigo sé que me pegué la roto Ya tienen que entender que en ustedes la vida Podrán impedir que esto se dé Ya nuestra alma es imposible de pillarse Pronto veremos el amanecer Y con el tiempo veremos que no se mano No te sueltes de mi mano, quiero tenerte hasta la eternidad Nos pasamos la semana siempre loco por ver No, mi mente es una rueda dando vueltas Solo en los weekendes podemos complacernos Tú y yo solo en la oscuridad Tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente es conectada No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana Tú eres mía, tú eres mía Y tú por allá, yo por acá, tú es la tuya, yo es la mía Pero nuestra mente es conectada No se imaginan que juntos nos escapamos Que siempre que nos vemos bajo la sábana Tú eres mía Dime Pichi, dime Cadi Conte de Ricolas y Llelui Yassin Los Heer Men La Empire Dime, 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 dime Dime, a ver el morbel Dime Pichi